Centro de Estudios Avanzados, doctora Adriana Boria, la directora del Instituto de Política, Sociedad e Intervención Social, doctora Cristina González, el director del Instituto de Investigación y Formación en Administración Pública, doctor Sergio Obeyde, directores y coordinadores de las carreras de grado y de posgrado. También están siguiendo esta transmisión la secretaria de Investigación, doctora Liliana Córdoba, la secretaria de Extensión, magíster Alejandra Domínguez, el secretario de Coordinación, señor Alejandro González, el secretario administrativo, señor Miguel Tomaíno, la secretaria de Asuntos Estudiantiles, licenciada Erika Giovanna, la prosecretaria de Relaciones Internacionales, doctora María Teresa Piñero, docentes, no docentes y personal administrativo de la Facultad de Ciencias Sociales, estudiantes de grado y de posgrado, familiares, amigos y amigas. Se encuentran en este acto por teleconferencia a banderadas y escoltas por el periodo 2020-2021, la banderada María Amor Martínez, primera escolta María Belén Treco, segunda escolta Camila Bozzoletti, suplente de la segunda escolta Rocío Belén Moreno. A continuación escucharemos el himno nacional argentino. Les recordamos por favor mantener sus micrófonos apagados. Amor Martínez, el final de la cross. Amor Martínez, el final de la cross. ¡Gracias! 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 Ahora sí, luego de escuchar esta bellísima versión del himno nacional argentino, es momento de escuchar las palabras de la señora decana de la Facultad de Ciencias Sociales, Magíster María Inés Peralta, quien va a dirigirles, por supuesto, unas palabras a los flamantes egresados y egresadas de esta casa. Debes amar la arcilla que va en tus manos, debes amar su arena hasta la locura, y si no, no la emprendas, que será en vano. Solo el amor alumbra lo que perdura, solo el amor convierte en milagro el barro. Debes amar el tiempo de los intentos, debes amar la hora que nunca brilla, y si no, no pretendas tocar los yertos. Solo el amor engendra la maravilla, solo el amor consigue encender lo muerto. Los, las, les quiero saludar con este poema de José Martín, que popularizó con su música Silvio Rodríguez, para acompañar la imagen de manos que amasan, acarician y producen conjuntamente con la arcilla. En donde hay que hacer un esfuerzo para distinguir una y otra, mano y arcilla. Imagen que el equipo de comunicación de nuestra facultad ha elegido para expresar este momento de su colación. Imagen y palabras que quiero vincular con lo que nos reúne hoy. Un momento síntesis de nuestras vidas, un momento mítico, un momento de reafirmación de logros, compromisos y apuestas de nuestro trabajo con el conocimiento. Tres pensamientos o sentimientos me trae esta imagen y las palabras de Martín. Por un lado el amor, la pasión, la convicción por aquello que estudiamos, investigamos y producimos. Es inseparable de con quienes lo hacemos. En segundo lugar, el contacto sostenido, duradero, sistemático, paciente, deseante y sufriente con esa materia, objeto, sujeto de nuestro conocimiento. Y en tercer lugar, nuestras vidas situadas, las generaciones a las que pertenecemos, los momentos de la historia en los que nos toca estar en el mundo. En primer lugar, el amor y la pasión, porque de lo que se trata es de un conocimiento y una apuesta para construirnos cotidianamente como intelectuales y no como expertos tecnócratas descomprometidos. Como ya lo dijo Gramsci en una conocida expresión sobre el ánimo y los intelectuales, el error del intelectual consiste en creer que se puede saber sin comprender y especialmente sin sentir y ser apasionado. Además, el amor y la pasión necesariamente se logra en compañía con los diversos colectivos que están presentes en nuestras vidas mientras transitamos este trabajo con el conocimiento. Padres que conocimos en ese transcurrir, maestros y maestras que nos acerquen y ayudan a dialogar con ese nuevo conocimiento. Y por supuesto, las familias. Esas diversas familias que sostienen, apoyan, estimulan, se enorgullecen, se emocionan y acompañan cada logro, como seguramente lo están haciendo en este mismo momento, a través de canales virtuales, no presenciales. El otro pensamiento o sentimiento que él decía tiene que ver con el contacto, que realmente adquiere un significado especial en este año de pandemia en donde el sentido del tacto ha estado tan ausente. El tacto, uno de los cinco sentidos mediante los cuales percibimos el mundo, fue el más importante hasta que el de la vista se fue imponiendo como mercancía, el predominio de la imagen sobre cualquier cosa. En nuestras prácticas con el conocimiento, la lectura y la escritura, cada vez más lejos del papel y cada vez más cerca del teclado, parecen casi asimilarse a la totalidad de lo que entendemos por producir conocimiento, por estudiar, por formarnos. En contraposición a eso, quiero recuperar lo ancestral que esta imagen que les digo nos trae, la experiencia vital del contacto con el conocimiento que nos implica integralmente percibiendo de una forma total con todo nuestro ser. Y como la experiencia del conocimiento no es en soledad, también quiero resaltar el contacto que han tenido a lo largo de estos años con una cultura institucional que nos enorgullece. Esta experiencia integral que han vivido en nuestras aulas de sociales ya forma parte de cada uno, una, uno de ustedes y nos constituye como personas. Es la experiencia de la Universidad Pública Argentina, que busca generación tras generación de universitarios y universitarias, afianzarse y recrearse como universidad pública, laica, científica, gratuita, popular, inclusiva, antipatriarcal, comprometida con la naturaleza y defensora de los derechos humanos. Y el tercer pensamiento o sentimiento que les decía es la experiencia del espacio y del tiempo. Hoy estamos viviendo una experiencia inédita, incierta, abrumadora, contradictoria. Una pandemia que expresa el límite al que hemos llegado como humanidad en el vínculo con la naturaleza y los seres vivos. En realidad, el decir de Galia no sería un sistema de desvínculos, ¿no? Y a la par, a la par de esta experiencia que estamos viviendo mundialmente con la pandemia, hace pocos días un discurso de asunción del vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, de Choquehuanca, que comienza su discurso pidiendo permiso a la naturaleza, a la madre tierra, para ejercer el poder y gobernar. Comienza Choquehuanca con el permiso de nuestros dioses, de nuestros hermanos mayores y de nuestra Pachamama, de nuestros ancestros, de nuestros achachilas, con el permiso de nuestro patujú, de nuestro arcoíris, de nuestra sagrada hoja de coca. Esta complejidad epocal pone en primer lugar la necesidad de la comprensión espaciotemporal al decir de Harvey o del conocimiento situado al decir de Harvey. En síntesis, estos tres rasgos quiero recuperar, el amor, el contacto y el conocimiento situado. Rasgos que, por supuesto, cada persona, cada uno, una, una de nosotros construye su mundo, pero sin dudas hacen falta en el conocimiento que necesitamos producir, que necesitamos para intervenir y que necesitamos como pueblo. Quiero despedirme de ustedes con otra lectura que nos remite a los conocimientos situados, a la pasión y a la integralidad del compromiso intelectual en el sentido Gramscian. No un poema, pero en realidad bastante cercano a ello. Escrito por Juan Pablo Abrate, querido y recordado educador de nuestra hermana Facultad de Filosofía y Humanidades y también docente de Pongrado del Centro de Estudios Avanzados de nuestra Facultad. Le debo estas palabras a Silvia Ávila, quien las compartió hace pocos días, a un año de la parte de Juan Pablo. Dice así, Juan Pablo. Hay gente que nace a destiempo, a contratiempo. Gente que puede imaginar con imaginación sesentista, indignarse con indignación sesentista, esperanzarse con esperanza ochentista. Gente que sabe crear con la genialidad del siglo XVI, amar con la pasión del siglo XVIII, luchar con la interés del siglo XX. Gente que tiene ideales de décadas perdidas, confronta con brutalidades de décadas infames y guarda memorias de décadas oscuras. Otros parecen haber perdido la memoria, gritan como en el 2000, odian como en el 55, proclaman el miedo como en el 76. Quizás es hora de romper relojes, de conjurar la lilianidad del tiempo, de actualizar los fragmentos que valen la pena y recordar crudamente lo que han querido ocultar. Estos son, como les decía, mis pensamientos o sentimientos nacidos del calor de la imagen de las manos, de la silla y del conocimiento. Un enorme abrazo amoroso, apretado y situado para ustedes. Gracias. Agradecemos las cálidas palabras de la decana y los invitamos además a visitar el sitio web de la facultad donde van a poder encontrar los discursos y mensajes dirigidos a sus compañeros y compañeras por parte de las licenciadas Candela Pepino, Milagros Ambrosioni, Milagros Díaz, en representación de egresadas y egresados de grado, y de la doctora Leticia Echevarri, egresada del doctorado en Administración y Política Pública en nombre de egresados y egresadas de posgrado. Llega el momento del juramento. La formación académica y profesional no está escindida de la realidad social ni de la vida cotidiana, sino por el contrario, se impregna de ella. Busca su transformación desde un saber hacer y pensar, desde un conocimiento científico y de un compromiso ético, desde una práctica crítica que aporte a un proyecto de sociedad más justa y solidaria. Para defender estos principios, han sido formados en esta unidad académica. En el momento de dejar sellado el compromiso como profesionales y cientistas sociales, es ahora. A continuación, la señora decana de la Facultad de Ciencias Sociales procederá a la toma de juramento de las licenciadas y licenciados, especialistas, magísteres, doctoras y doctores, según las resoluciones número 312, 313 y 353 barra 2020. Les pedimos que presten especial atención ahora. Luego de que la decana lea el juramento, en cuatro grupos van a responder al mismo, al mismo, digamos, al juramento. Primero, los licenciados y licenciadas. En segundo lugar, los especialistas. En tercer lugar, los magísteres. Y por último, doctoras y doctores. En ese momento van a tener que abrir el micrófono, por única vez, decir la fórmula, sí juro, sí me comprometo, de acuerdo a lo que cada uno haga y haya decidido, y luego volver a cerrar el micrófono. Para el momento del juramento, invitamos a la señora decana, justamente, para que haga lectura del mismo. Bien. En primer lugar, quiero aclararles que hay, o recordarles, a lo mejor ya lo saben, pero vamos a recordar, que hay cinco fórmulas de juramento. La primera es, juran por Dios, por la patria, por estos santos evangelios y por su honor. La segunda es, juran por Dios, por la patria y por su honor. La tercera es, juran por la patria y por su honor. La cuarta, juran por su honor. Y la quinta, se comprometen. Cada uno, una a una de ustedes, en su suelo íntimo, debe buscar alguna de estas cinco fórmulas, luego de que yo haga la lectura completa del juramento, y se abran los micrófonos, como les acaban de explicar, por tipo de título que se recibe. Bien, procedo a leer el juramento o compromiso. Señoras y señores, la Universidad Nacional de Córdoba les hace entrega con intermedio del título que acredita la suficiencia en la profesión y certifica el grado académico que han elegido y que, fruto del esfuerzo de toda la comunidad, los compromete a su servicio. Por ello, esta universidad les pide juramento o compromiso por la fórmula que hayan elegido. ¿Juran o se comprometen a trabajar para que el conocimiento sea empleado en forma socialmente responsable y no usar la educación para ningún fin encaminado a dañar a seres humanos o al entorno, considerando antes de actuar las implicancias éticas de su trabajo? ¿Juran o se comprometen a que sus prácticas profesionales y académicas estén al servicio de la justicia, la igualdad social y los valores democráticos de nuestra comunidad, promoviendo el respeto por la Constitución Nacional y los derechos humanos? ¿Juran o se comprometen a defender la dotación pública y gratuita, colaborando en cuanto fuera necesario con la Universidad Nacional de Córdoba, respetando los principios esenciales planteados en nuestra histórica reforma universitaria y plasmados en nuestros estatutos de reglamentación vigentes? Sí, me comprometo. Sí, me comprometo. Pedimos a los secretarios y a los secretarios de la ciudad que me comprometo. ¿Jabilita y compromete? Me comprometo. ¿Juro o sí me comprometo de acuerdo a la cúmula que cada uno tiene? Sí, juro. Sí, me comprometo. Sí, juro. Sí, juro. Sí, me comprometo. Sí, me comprometo. Ahora es el momento de solicitarles a los egresados y egresadas de las especializaciones que habiliten sus cámaras y micrófonos y expresen en voz alta todos juntos ¿Sí juro o sí me comprometo de acuerdo a la fórmula escogida? Sí, me comprometo. Sí, me comprometo. Sí, me comprometo. Juro. Sí, me comprometo. Sí, me comprometo. Sí, me comprometo. Sí, me comprometo. es el turno ahora de las maestrías le expresen en voz alta todos juntos si juro o si me comprometo de acuerdo a la fórmula que cada uno eligió si me comprometo si me comprometo si juro por último le solicitamos a las egresadas y a los regresados de los doctorados que habiliten cámaras y micrófonos y expresen en voz alta todos juntos si juro si me comprometo de acuerdo a la fórmula que cada uno elige si me comprometo 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 de acuerdo a la fórmula en el cumplimiento de este compromiso se reconocerá su honor felicitaciones a continuación vamos a dar lectura de los nombres de quienes son flamantes egresados y egresadas de la licenciatura en trabajo social y de las diferentes carreras de posgrado de la facultad comenzamos entonces por la licenciatura en trabajo social dirigida por la magíster Natalia Becerra egresan hoy vamos a dar lectura como decíamos a los de los nombres de quienes son flamantes egresados y egresadas de la licenciatura en trabajo social y de las diferentes carreras de posgrado de la facultad y vamos a comenzar con la licenciatura en trabajo social dirigida por la magíster Natalia Becerra egresan hoy estamos con con dificultades de audio vamos a repetir entonces que vamos a dar lectura de los nombres de quienes son flamantes egresados y egresadas de la licenciatura en trabajo social y de las diferentes carreras de posgrado de la facultad vamos a comenzar con la licenciatura en trabajo social dirigida por la magíster Natalia Becerra egresan hoy Ambrosioni Milagros Ivana Aragón Mariana Mariel Vasconcelo Romina Estefanía Beas Julieta Beatriz Bonzanini Jimena Belén Cachialupi Estefanía Melanie Cáceres Mayra Yanina De los Ríos Erika Rocío Díaz María Florencia Díaz Milagros Ludmila Fernández Erika Graciela Flores Gladys Paula Isabel Heredia María Belén Irusta Franco David Leiva Rosana Beatriz López Franco Sebastián Luján Luis Matías Luna Gabriela Mabel Luna María Elisa Meternich Leila Paola Minardi Ángela Molina María Vanessa Y me comprometo Moreno Corzo María Florencia Moya Liz Ana Alejandra Murúa Nicolás Gabriel Oder Rosa María Pepino Candela Isabel Salazar María Sofía Sinchich Sanutini Julieta Belén Ahora continuamos con quienes se egresan de las especializaciones Vamos a comenzar con la especialización en administración pública provincial y municipal dirigida por el magíster Jorge Octavio Pelichi Egresan hoy Aguad Sofía López Daniel Ángel Merlo María Victoria Panicelli Maricel Ivana Pérez María Florencia Vélez Luis Ángel Vamos a continuar con la especialización en intervención social en niñez y adolescencia dirigida dirigida por la magíster María Inés Peralta Egresan Cabral Javier Ricardo Díaz Paez Rosane Nieto Elizabeth Viviana Es el turno de la especialización en producción y análisis de información para políticas públicas dirigida por el doctor Eduardo Boloña Egresa hoy Romero Julio Adrián Por último es el turno de la especialización en gestión y producción de medios audiovisuales dirigida por la doctora Liliana Córdoba Las egresadas son Buirly Daniela Zorrilla Parrón María de Los Ángeles Ahora es el turno de quienes culminaron con sus estudios de maestría Vamos a comenzar por la maestría en administración pública dirigida por la magíster Graciela Santiago Egresa hoy Mireti Jeremías Vamos a continuar con la maestría en trabajo social con mención en intervención social dirigida por la magíster Graciela Fredrianelli Las egresadas son Badaloni Mariela Rita Vilapsic Claudia Lourdes Es el turno de la maestría en ciencias sociales con mención en políticas sociales dirigida por la doctora Nora Britos Egresan hoy Barbieri Mariano Roberto Conegliano Ana Carolina Continuamos con la maestría en comunicación y cultura contemporánea dirigida por la doctora Mariela Monge Daniela Monge perdón dirigida por la doctora Daniela Monge Egresan hoy Abad María del Rosario Bella María Angélica Bosco Marcela Liz Cabezas María del Carmen Es el turno de la maestría en demografía dirigida por el doctor Bruno Ribota Egresa hoy Caro Valentina Vamos a continuar con la maestría en investigación educativa con orientación socio antropológica actualmente a cargo de la directora alterna la doctora Silvia Cerveto Egresa hoy Storti Eduardo Aroldo Seguimos con la maestría en partidos políticos dirigida por el doctor César Cach Egresan hoy Culazo María Paula Daniele Nicolás Delpino Díaz Miguel Luis Valenzuela Sergio David De la maestría en procesos educativos mediados por tecnologías dirigida por el magíster Víctor Sajosa Yurik Egresa Noy Brites Silveria Márquez Cristina Andrea Cárdenas Inés Ester Del Prado Ana María De Luca Marcela María González Celeste Rocío González Angeletti Valeria Carolina Guglielmone María Lorena Lalvay Ortega Wilson Alfredo Litovicius Patricia Carina Maldonado Carlota María Montero Marcela Cristina Nivelo Naula Fanny Patricia Pisani Leticia Noemí Preliasco Mariana Quiroga Quiroga Roxana Paola Sosa Gustavo Sebastián Trovarelli Sandra Gabriela Ahora es el turno de la maestría en sociología coordinada por el doctor Alejandro Manso Las egresadas son Ávila Castro María Paula María Paula Gutiérrez Mariana Carla Lebet Samanta Para terminar la maestría en relaciones internacionales dirigida por el profesor especialista Carlos Juárez Centeno y egresan hoy Caminos Caminos Constanza Carolina Giraudo Martín Peralta Frías Cecilia Verónica Ruiz Omar Antonio Sánchez Sánchez Natalia Alejandra Ahora seguimos con las egresadas y los egresados de las carreras de doctorado Vamos a comenzar con el doctorado en ciencia política dirigido por la doctora María Susana Boneto Egresan hoy Barrera Calderón Juan Emanuel Chávez Solca Fernando Daniel Mondaca Mansilla Eduardo Iván Pérez Cubero María Eugenia Rufini María Luz Toceli Vanessa Noelia Balinotti María Florencia Vamos a continuar con el doctorado en estudios de género dirigido por la doctora Adriana Boria Egresan hoy Anastasía González Pilar Gutiérrez Sara Judit Riva Lucía del Carmen Bijarra René Aldo Es el turno del doctorado en estudios sociales agrarios dirigido por el doctor Luis Hoxson Egresan hoy Bloc Karina Alejandra Cáceres Elizabeth Ruth Colina Sergio Pablo Criado Silvia Gertrudis Ros Segura Valeria Janina Vamos a continuar con el doctorado en semiótica dirigido por la doctora Sandra Saboini Los egresados son Isorni Santiago Alfredo Antonio Ponce de la Frente Héctor Enrique Es el turno del doctorado en estudios sociales de América Latina dirigido por el doctor Facundo Ortega Egresan hoy Chaparro Hurtado Héctor Rolando De Candido Erika Drezic Matías Alfredo Fenoglio Norma Catalina Fontenla Manuel Gallardo Jorge Osvaldo González Facundo David Francisco Ibañez Ileana Desiré Lázaro Ana Inés Mayna Melisa Gisela Mayna Melisa Gisela Moreno García Daisy Edith Sánchez Vanessa Soledad Zoraire Analia Florencia Suárez Elías Esteban Mariano Torres Lucas Emanuel Vanoli Fernando Nicolás Wagner Daniela Mercedes Por último el doctorado en Administración y Política Pública dirigido por el doctor Sergio Obeyde Egresan hoy Bernasconi Mariana Soledad Echavarri Leticia Martina Daniela Verónica Martina Arena Néstor Ricardo Para finalizar haremos mención de quienes han concluido el programa multidisciplinario de formación continua para doctores en ciencias sociales, humanidades y artes El decimoquinto ciclo del postdoctorado del CEA giró en torno a derivas de la literatura en el siglo XXI Es dirigido por el doctor Marcelo Casarín y han participado del mismo a Servi Juan Carlos, a Gudelo Ochoa Ana María, a Ibar Marilina del Valle, Barbeito Ignacio Germán, Bianchi Bustos Marcelo Emilio, Blester Martignano, Boero María Soledad, Brón Maximiliano Alberto, Cantera Carmen Susana, Cresi Karen Lorraine, Da Silva Ortega Raquel, De Mauro Rukowski Martín Adrián, Feuillet Lucía, Forace Virginia Paola, Machioni Laura, Najim María Alejandra, Orteo Climaco Adriana, Ramallo Carolina Jimena, Repeto Carolina Rosa, Rodríguez Ortiz Angélica María, Solá Torino Victorino Francisco, Bagione Alicia Raquel, Vera Barros Tomás Vamos a continuar para ir finalizando con un video de imágenes, pero antes un merecidísimo aplauso para ustedes flamantes y egresados y egresadas este año 2020, en este año tan particular. ¡Gracias! 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 ceremonia queremos agradecer su compañía durante la transmisión y especialmente a todas las personas que han hecho posible que hoy estemos aquí, al equipo de gestión de la facultad, autoridades de centros, institutos y secretarías, directores de carreras y el personal no docente de las áreas de enseñanza y oficialía de grado y posgrado, informática y servicios generales. Con esto y un caluroso aplauso damos por concluido este segundo acto de colación virtual del 2020. Muchas gracias a todos los ingresados. Felicitaciones a toda la banda. Salud a todos. Salud. 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 Gracias. 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 Gracias a todos. Gracias. Gracias a todos. Que tengan un hermoso día. felicitaciones muchas gracias por todo muchas gracias por todo por su atención gracias a todos saludos muy emocionantes